Urgente. Compensar EPS solicita ser liquidada por IFM Noticias. Por medio de un comunicado, Compensar EPS ha solicitado a la Superintendencia de Salud de manera voluntaria retiro y liquidación del Sistema Nacional de Salud. Compensar EPS desde hace 30 años ha prestado un servicio de salud calificado de manera eficiente. La decisión de la liquidación voluntaria se debe a la crítica situación financiera que afronta el sistema. La EPS indica que atenderá a sus usuarios hasta el último día que esté vigente como entidad prestadora de salud. Este es el comunicado. Bogotá, 5 de abril de 2024. La caja de Compensación Familiar Compensar se permite informar a la opinión pública que, luego de más de 30 años de indeclinable compromiso a servicio de la salud de millones de colombianos, a través de su programa Compensar EPS este jueves 4 de abril de 2023, la caja ratificó carta ante la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando aprobación para retirar de manera total y voluntaria dicho programa del Sistema de Seguridad Social en Salud. Esta decisión obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, hecho que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que desde siempre han caracterizado a Compensar. Compensar espera que la solicitud de retiro y liquidación voluntaria de su programa EPS sea aceptada por la Superintendencia Nacional de Salud y continuará atendiendo a los usuarios de la mejor forma posible, hasta el último día en que estén a su cargo, realizando una entrega ordenada de la población a la entidad que el gobierno define. Asimismo, hay un firme compromiso con su red de prestadores y proveedores de servicios de salud, a quienes siempre ha respondido, siendo reconocida en repetidas ocasiones por la Asociación de Clínicas y Hospitales, como una de las EPS con mejor interlocución, claridad de acuerdos y cumplimiento de pago. Compensar EPS presentarán los próximos días ante la Superintendencia Nacional de Salud el respectivo cronograma de conciliación de cuentas, teniendo claro que a la fecha la entidad tiene paz y salvo del pareto de su red de prestación hasta diciembre de 2022, por lo cual la liquidación contemplaría casi en su totalidad solo la operación del 2023. La cerca de 70 millones de actividades de salud realizadas cada año por compensar EPS, la excelencia, compromiso y el profesionalismo de su equipo humano, más de 1.700 colaboradores, 3.800 EPS y 7.800 profesionales de la salud, las millones de vidas salvadas a diario, las miles de personas vinculadas a sus programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con evidentes resultados en el mejoramiento de su calidad de vida y los cerca de 15.000 partos anuales que alegren a miles de familia son solo un ejemplo de la enorme recompensa recibida y el motivo por el que Compensar EPS extendió su accionar lo máximo posible en medio de las difíciles circunstancias. Estamos seguros de que Compensar ha desempeñado su papel como entidad promotora de salud EPS a cabalidad, cumpliendo de forma intachable con el mandato conferido por la ley y responsabilidad a la confianza y cariño de sus afiliados en beneficio del país. Compensar afirma su compromiso de seguir trabajando por el bienestar integral de los colombianos desde los diversos frentes y servicios que desarrolla como caja de compensación, sector en el que es líder con excelentes resultados de impacto social y con plena sonidez, aunando esfuerzos con una sociedad cada vez más sana, productiva y feliz.